¡Suscríbete! 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 Vale, entonces vamos a hacer, convenientemente a esta actualización que vino este Lamec, pues hay que hacer varias, hay que hacer todos los enfrentamientos cada quien para que podamos llegar a la meta del 100% y sacar esos poderosos 130 diamantes. Sí, 30 diamantes. 30, 30, 30. Ojalá fueran 100. Ojalá fueran 100. Se me juntó cartura de la deuda. Vale. Yo ranqueo, hago un juego de Ludo, Margaret, y pego con Diana. Ya que mi compañero ya hace su rank Pega con Escanor O con Meliodas Como sea Básicamente lo hacemos en Tres turnos Si no me equivoco Si no veo problemas Si sale en tres turnos Acá le faltó el crítico a la de An Porque si hubiera metido el crítico de acá Si le llevaba más de Mitad de vida Ahí está Ya Primer corazón Facilito Ojos morados Easy peasy Easy peasy Lemon squeezy Si tú tienes un amigo que tiene la Miran aquí Ya no hago nada No me muevo Porque ya lo vi Ya vi ese Meliodas traidor pegar Ahorita van a ver esa Esa magia Del Meliodas traidor Ya con los buffos Ya Un millón ciento treinta Siete setenta Siete setenta Siete Ya Facilito 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 Golpe de potencia en área Más o menos pegado Y Meliodas lo reventa Aunque sea con una de bronce Entonces Más o menos así Ustedes pueden hacer este tipo de De equipos Ahí para poder Este Pues sacar Rápido La run Les conviene Toparse con uno Que tenga a la dian Y ya Lo invitan Y default Todos ahí Generalmente en cada guild Debe de haber uno Dos Tres Que tengan a la dian Y pues ya Ya de volada Y si no Pues te puedes Unir a tu A tu streamer favorito Que puedas Ahí Que te ayude O le ayudes Pues bueno Espero que les haya gustado Este pequeño videito Tutorial Y nos vemos En la próxima Sale